Hola amigos de Historias del Puerto, yo soy Sofía Boeta y en esta ocasión me encuentro en la Laguna del Carpintero, uno de los sitios turísticos y de recreación familiar más visitados en Tampico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado la historia del origen de su nombre? Acompáñame a conocer la opinión de diferentes personas para ver qué tanto conocen la historia de nuestra ciudad. Yo creo que porque hace años habitaban aquí pájaros carpinteros, pero pues realmente no sé porque ahorita ya no se ve nada. Lo que yo había escuchado sobre la Laguna del Carpintero, en base a lo que mis abuelos me cuentan, es que aquí existía una persona que le gustaba mucho caminar, por lo que cada vez que salía se enamoraba de muchas mujeres, pero una en especial hizo que lo flechó. Entonces, a diferencia de las demás mujeres, esta no le correspondía, por lo que hizo que el carpintero, que de hecho era un carpintero, se suicidara y pues así es como murió. Entonces, por eso es que yo pienso que se llama La Laguna del Carpintero. Yo escuché que a orillas de la laguna vivía un joven carpintero que se había enamorado de una muchacha, pero esta lo rechazó y él como que, pues sin unido de tristeza, se lanzó a la laguna sin saber nadar y se ahogó. Otra historia es que a orillas de la laguna vivió un joven carpintero y tiene una novia. Una no se suele visitarla y su casa está envuelta en llamas y como ha hecho ahorita la salvo y pues desde entonces se le conoce como con ese nombre a la laguna. Híjoles, ahora sí que, pues yo digo que fue porque hubo abundante de los pajaritos carpinteros porque he visto alrededor, entonces yo digo fue por aquello porque ahorita se ve poquito, o sea, pocos pajaritos, ¿no? Entonces, a lo mejor antiguamente más existía y para los seguidores del puerto. Sinceramente, no sé, mija, no me la sé, pero es muy buena pregunta. A mí también me gustaría, fíjate, saber por qué le llama la laguna del carpintero, pero sinceramente no tengo idea. Ah, no, la verdad no. Así da mucha curiosidad saber, pero no tenemos idea. No, yo, de hecho yo pensaba que era porque había muchos pájaros carpinteros en la zona, pero es lo único que no. Estas son las diferentes opiniones sobre el origen del nombre de la laguna del carpintero, pero, ¿cuál de todas estas es la verdadera? Pues bien, existen varias versiones al respecto. Pues bien, existen varias versiones al respecto. Una de ellas es que un carpintero que vivía a orillas de esta laguna estaba perdidamente enamorado de una mujer que por su condición humilde terminó por rechazarlo. Ante esta desilusión amorosa, el joven carpintero decidió terminar con su vida lanzándose a la laguna sin saber nadar, para finalmente morir ahogado. Otra leyenda que se ha transmitido de generación en generación y que incluso algunos de los días turísticos de la zona cuentan, es la de un hombre de oficio carpintero que vivía a la orilla de la laguna. Este hombre, que tenía fama de trabajador y honesto, tenía una novia y una noche en que fue a visitarla se encontró con que la casa de su amada estaba envuelta en llamas, por lo que valientemente se introdujo en la vivienda logrando poner a salvo a la mujer. Pero por desgracia, el joven, después de su heroica hazaña, no alcanzó a salir pereciendo en el interior ante el asombro de las personas y curiosos que presenciaron el suceso. La leyenda cuenta que el joven le gritó a su amada en su agonía entre las llamas, no me olvides, para que ella siempre lo recordara con ese acto de amor y valentía. Finalmente, una de las versiones más simples apunta que en dicha parte de la región abundaban los pájaros carpinteros y por este motivo se le comenzó a llamar la Laguna del Carpintero. Estas son algunas de las versiones que se cuentan sobre el origen del nombre de la Laguna del Carpintero, pero realmente es muy difícil decir cuál de todas es la verdadera. Mientras tanto, sigamos disfrutando de este maravilloso lugar que sin duda alguna se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Tampico. Yo soy Sofía Boeta y nos vemos en un próximo reportaje para seguir conociendo más sobre la historia de nuestra ciudad, aquí en Historias del Puerto.